El Hotel Alborán ha acogido en la mañana de este viernes un encuentro entre los responsables de los distintos puertos andaluces con el objetivo de compartir su forma de trabajo para mejorar su producción. La cita organizada por Radio Algeciras y Cadenaser Andalucía ha contado con la presencia del Teniente de Alcalde, Ángel Gavino, quien asistió en representación municipal. La conferencia titulada Puertos Andaluces, grandes generadores de riqueza, ha contado además con autoridades del gobierno y de los puertos de Andalucía, como el delegado del gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández Delgado, el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, y el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano. El delegado del gobierno en Andalucía se mostró muy satisfecho por el nombramiento del general Alfonso Rodríguez del Castillo como general jefe de la cuarta zona de Andalucía. Muy, muy positiva del nombramiento del general Alfonso Rodríguez del Castillo como general jefe de la cuarta zona de Andalucía. Es un hombre con una dilatada trayectoria profesional en la Guardia Civil que conoce perfectamente los sistemas operativos del cuerpo. De hecho, su última responsabilidad en la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz le ha relacionado con los asuntos de campo más importantes que tenemos en Andalucía. Ha sido y ha hecho un seguimiento muy especial, junto con el comandante de Algeciras, del plan de seguridad del campo de Gibraltar, que como sabéis ha tenido y sigue teniendo un protagonismo muy especial en la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, Ángel Gavino expresó que va a captar toda la experiencia que les trasladen los responsables. San Roque dispone de una zona portuaria importante y debe estar al día en estas cuestiones. Bueno, pues la verdad es que de alguna manera disfrutando de una mañana importante para la comarca porque, bueno, hoy están aquí representantes de todos los puertos de Andalucía y tenemos además como ponente, como primer ponente a Salvador de la Encina, que sabéis que es el presidente de puertos del estado actualmente, campo de Gibraltar, conocedor de nuestro puerto y de nuestro, siquiera sé como comarca, y bueno, y en este caso yo representando a nuestro ayuntamiento porque el señor alcalde hoy tenía otro menesterio y no ha podido estar con nosotros y de alguna forma pues intentando captar todo lo que nos vaya trasladando, la experiencia que nos vaya trasladando, esta gente que sabe tanto de puertos porque realmente nosotros como municipio que tenemos, aunque no lo valoremos mucho, una zona portuaria es muy importante, pues tenemos que estar un poco al quite de todas estas cuestiones. El presidente de puertos del estado, Salvador de la Encina, se encargó de inaugurar oficialmente esta conferencia después de la proyección de un vídeo resumen sobre los puertos andaluces. Comenzó el debate entre los distintos presidentes de los puertos y la subdelegada de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Eva Pajares, clausuró la jornada con el deseo de que seguirán trabajando para ganar en competitividad, en optimización de infraestructuras y en creación y riqueza de empleo para la zona.